¡Muy buenas noches gente! Bienvenidos a esta nueva edición de Year of War, en donde seguiremos la aventura con nuestros amigos, los soldados de la COG, de la CGO, divididos en dos, logrando lo que es el largo camino a casa, machacador del campus, así que vamos con esto una vez, los enemigos nos están esperando como siempre, ustedes saben, los locos odian a los humanos, ¡Usa tu posición! Porque no tengo ni la más mínima idea, me voy a arriesgar a agarrar la condición, aunque Berth está aquí conmigo, se desconectó mi mando, por la chucha, a ver, ¿dónde está el otro control? Que este creo que es el que tiene boca pila, eh, lo vuelvo a conectar, eventualmente ya está donde sale otro control, si tengo problemas, a ver, déjame un momento, tengo dos barritas de batería, eso no es bueno, reanudar partidas ya, eh, salgamos de acá, no veo a ningún locu, ¿sabes? No los veo, pero sí los escucho, ajá, ajá, tú quieres sufrirla, tú quieres sufrirla, vamos a matarlas, cuánto salgan, mejor dicho, porque no los veo, no los veo ni en pintura, no los veo ni en pintura, muere, hay que salir de aquí, ah, entonces el otro era, oh, oh, esto me pasa por confundirme, muere, 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 Sensor Locus Eh, momento, ya vengo Una maña que tienen los controles De Xbox Es que Cuando le quedan poca pila Se ponen a desconectarse cada 5 segundos O no sé si son los míos Pero ya, conecté uno que tiene 4 pilas Así que no debe tener tantos problemas Entonces espero no morir ahora A ver Vamos a sacar cuidado Acá con calma No quiero Adelantarme mucho Quiero hacer esto bien Prefiero equivocarme Buena parada Gracias por la ayuda Prefiero equivocarme Pocas veces y avanzar poco Eh, no hubo tantos problemas Tantas complicaciones, por suerte Por acá, vamos Ok Oh no El martillo del alba Ya Ya Dom Ok ¿Dónde es el martillo del alba? No, no, quiero ver a Dom Quiero el martillo del alba Ouch Martillo No Cole no Martillo del alba ¿Dónde estás? Ouch Voy a morir Bueno Vámonos acá Para que no se la quede tanto el video Ya Pauso Ok Retomamos Ya Les pongo pausa Porque yo soy de morir mucho En esta escena La anterior Por eso no quiero No quiero arriesgarme tanto Voy a cambiar al martillo del alba Ya Perfecto Muere sembrador Si me juntara Sería buena idea Muere sembrador Ahora cúranme chicos Cúranme Por favor Pauso Ok Volvemos a estar aquí chiquillos Ya Sabimos 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 Lo que A lo que nos enfrentamos Así que Hay que tener mucho Cuidado Hay locos Así que Vamos a luchar Contra los primeros chicos Primero Porque si no Vamos a No la vamos a contar No la vamos a contar Y eso va a ser negativo ¿Qué es esto? La verdad Mata a los locos ¿O no? Siento que faltaba un locos ¿Cómo son soldados de la coca Y no pueden matar a este compadre? Por favor Gracias Ahora necesito un martillo del alba Si lo encontraras Sería rápido Muere sembrador Y conoce la ira Del martillo del alba Eventualmente Eventualmente Deberías morir Digo Deberías morir Por favor Muere Gracias Muchas gracias ¿Mueriste? No me quedé Tengo luz Tengo luz Agujero de la emergencia Tom La puerta triple C Está cerrada Tenemos que abrir Desde la estación De vigilancia De arriba Ya Recibido Casi llegamos Pero tengo miedo ¿Es un agujero De la emergencia ¿O no? ¿No? Ya Menos mal El martillo del alba Está desconectado Ya vamos ¿A dónde vamos? ¿Acá? ¿Pero todo esto es cerrado? Ah ya lo abrieron Gracias Gracias chicos Sigo avanzando Un punto de control No me desagradaría Ahora La música épica No me ayuda Oh municiones Punto de control Genial Me dieron las dos cosas Que más necesito ahora Eh No tengo O sea No necesito municiones Genial Eso es bueno Ahí van los cabros Buenas cabros Gracias por la ayuda Eh A ver Vamos a avanzar Con más cuidado No escucho ruidos Disparos Dolor Muerte Llámalo como tú quieras Ah Murió Perfecto Bien hecho Bert Eres mejor compañero Que Dom Sin duda alguna Oh Son Desgraciados Y locos Normales Y corrientes Ven para acá Desgraciado Vas a morir Vas a conocer Mi lanza Y eventualmente Recargaré Ah Querías matarme ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Un golpecito Del tío Marcus Del tío Marcus Del tío Marcus Del tío Marcus Tío Marcus Tío Marcus No puede morir Tío Marcus No puede morir Tío Marcus Es inmortal Ay Me está saliendo a morir Y casi me matan Los desgraciados Eh Desgraciados muertos Ah Ah Oh Me traje el martillo Del alba No me traje La lancera Perfecto Creí que había traído El martillo Del alba Y dije ¿Para qué lo traje Si lo desconectaron? Ok Hay más gente gritando Eh Más gente Más locos De un poquito Voy a morir Si no me recupero pronto Voy a morir Tengo un regalo Para ti Te maté Te maté De un golpe Y tengo una lanzadera Ah perrito ¿Qué más esperabas De mí? Ah 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 Eso no lo esperaba Eso no lo esperé Eso no lo esperé Buen trabajo Delta El lugar del accidente Debería estar frente a ustedes Ok Recibido Don parece que nos veremos En el lugar del accidente Entendido Seguimos avanzando Estaba hilando parece Ya No hay nada más Perfecto Sigamos El recorrido Yo estoy por acá Marcus Nos está atacando un Troika A ver si puedes flanquearlo Esperadito Vamos para allá No había recuperado Ay Si Por si acaso Si ustedes se han dado cuenta En Jiro War Me quedo muy callado Es por eso Porque me gusta Estar un poco concentrado Contra mis enemigos Eh Bird ¿Qué onda? Vamos a comprar Vamos a romper ¿Qué hacemos aquí entonces Si no se puede avanzar? Ah ya estamos por acá Perfecto Ya Necesito las municiones Que gasté En esta parte Morí de Morí como una Como una perra Si No hay otro término Morí como una perra A ver Sé que hay un Locus Por acá esperándonos Bate a suelos O eventualmente O no ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ah Uy Avance caleta Avance más que el demonio Y le vengo a morir Voy sin par Qué carajo Muere 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 Muérete Locus de creación Cuidado Voy a irme a la segura A la segura A la segura A la segura Bien hecho Dump O sea Bird Eres mejor soldado Que Que Dump Al menos matas Locus Al menos Matas Locus Oh No importa La granada ¿Dónde cayó? Uy A mi lejos O sea No cayó muy cerca Locus Conoce mi Lancer Lancer A ver Au Oye por favor Calma Baja la revolución Compadre Si no somos nada Amigo Bueno si esperamos Amigo ¿Por qué estaríamos disparando? No Muérete No hace Bird ¿Qué hace Bird allá? Ya voy Bird Dejame ayudarte Hola Conoce la muerte Muerte Conoce al Locus Aja Creíste que iba a pasar Que ingenuo Que detalle Que detalle Por acá ya que hay otro look ¿No? Control Estamos en la sala de conferencias Buen trabajo Delta El lugar del accidente Debería estar frente a ustedes Ya Recibido Dom parece que nos veremos En el lugar del accidente Entendido Seguimos avanzando Perfecto Sigamos avanzando Aunque yo Aquí moriré Nos está atacando Un Troika A ver si puedes Flanquearlo No no puedo Espera ahí Dom Vamos para allá No no puedo Flanquearlo Con mis propios Problemas Con mis propios Locus Problemas A ver Oye Bird ¿Dónde está Todo esto? Podrías venir A acompañarme Ah Digo yo Estoy revisando Si estamos por acá Cerca ¿No? Punto control Chiquillo Dime que sí 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 Se fue No quiero seguir avanzando Tengo miedo Mami A ver ¿Por qué está esta sobra? Voy a ver Aquí granadas Pero ya las tengo Ok Vamos siguiendo avanzando Vamos siguiendo avanzando Qué buena frase Sonó eso Sonó como Creo que los que crearon La Real Academia Española Están revolcándose En su tumba A ver Oh No, no, no No, no, no No, no, no No Aquí No Me cubriste Como siempre ¿Qué puedo decir? Perro viejo Nunca aprende Ahora vamos al lugar Del accidente Bien Oh ¿Por qué hay una? Ok Aquí está Bird Y el punto de control Chiquillo Cuando quieran Tanque de propano ¿Para qué quiero El tanque de propano? No sé Aléjate Bird Soy estúpido Ah Dispara al frente Ahí El tanque de propano Está ahí Y aquí hay otro Ahí está Para eso quiere el tanque de propano Para pasar Gracias ¿Punto control? ¿Cuándo va a haber Un punto control? Supongo que ahora Si no Nos vemos aquí Espérame Esto es un poco Volumen Esto es un naipe Suéltalo Ahora No irán a ningún lado Aún Está bien Domi y yo primero Despejaremos el camino Alcáncenos cuando puedan Punto control Gracias Viaje al invernadero Control Aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo A los heridos Y pidiendo ayuda ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa Si Delta 1 No lo estará Entonces es por ahí Bienvenidos a De mal en peor El largo camino A casa Viaje al invernadero Para mí es Viaje al infierno Se viene una de las escenas Más complicadas De todo Jiro War Junto con la del Berserker Con decirlo Que es lo mismo En otras palabras Tenga miedo Porque me tembló El control Tengo miedo Tengo más miedo ¿Qué es? ¿Municiones? No Nada que era Una ¿Qué es esto? Pedazo de cerámica Cualquiera Sigue temblando ¿Y cuánto Llevamos grabando? Llevamos grabando 13 minutos Perfecto Hasta el siguiente punto Control Y la dejamos Hasta ahí ¿Ya? Veamos que encontramos Aquí está el invernadero ¿No? Mierda Se abre Jack Abre esta puerta Jack por favor ¿Dónde estás? Normalmente cuando Jack Abre la puerta Es señal de que vienen malos Ya sabes lo que significa eso Sí Sé lo que significa Cúbranse Todos lo sabemos Punto control Eh Te dije que es Siguiente punto control Pero Creo que Quieren esta Esta es una acción Supongo Ahí hay municiones Voy a buscarlas Eventualmente Ja 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 Mato muerto Más Se laggeó Ja ja Lo mató Una vez Más Muere Muere Perfecto Muérete Listo Bien de lejito Lo maté lejito Para que no No hace nada Así que los que Locos que saltan Que se mueran ¿No? Por saltarinen Les pasa Por saltarinen ¿Qué estás haciendo Tom? No te pienso Revivir No te pienso Ni revivir ¿Listo? Faltan un par Más de allá Creo que ese es un arco Explosivo Ah Y eso no me gusta Esa idea Me agrada Un poco No veo nada No veo nada ¡Dom! ¿Qué estás haciendo Estúpido Voy a tener que ir A revivirte Por tu culpa Voy a perder La creta Tom Qué grigüeón Me voy a acercar Nomás Pero para disparar Bien Pero Pero nada No me voy a acercar Tanto ¿Otro agujero A la emergencia? ¿Uno? Momento Pauso Es perturbante Que interrumpan La grabación Con la llamada Del teléfono Y considerando Que estoy grabando Al lado de él Pero bueno Volvamos Pa Toma F*** No cargué Toma Soltemos el martillo Este viene por mí Este viene por mí Y quiere darme Y no por un cepo Gracias a Dios Me salvé Gracias a Dios La puedo Contar Y el video Va a salir más largo De lo normal Si no me apuro Voy a agarrar Las municiones Que dije que iba a agarrar Unas municiones De boomer Nunca están de sobra Y Iré a buscar Las municiones Que vi acá Porque las necesito Y si no las agarro Nunca lo haré Y si no Voy a morirme Eventualmente Y no quiero morirme Vamos a entrar A la Fuertecita Que abrió Jack Gracias Jack Sigamos avanzando Bien ¿Y ahora qué? Bird Estamos perdidos Hay enemigos Por todas partes Salgamos de aquí Recibido Ten cuidado Nos vemos en la casa Ok veo que Este día no va a terminar Nunca Si Al menos en la cárcel Tenía derecho a cama Y comida Japa que aprovechen Lo que tienen Ya Deja reclutación hasta acá Muchas gracias por ver Y nos veremos En la siguiente edición De Hero Wars Para Xbox 360 También hay una edición Para computador Creo Para PC Bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos En la siguiente edición Recuerden suscribirse A mi canal de YouTube Y a grupo en Facebook Y Twitter Donde encontrarán La actividad Más reciente Eso sería todo Nos vemos Se cuidan Adiós No olvides colocar Me gusta al video Y suscribirte A mi canal de YouTube Además de buscarme Por Twitter Y Facebook Donde encontrarás Mi actividad Más reciente Gracias por ver mi video